¿Qué pasa con Candelaria Tinelli? Miguel habría conocido a su nuevo amor a través de su hermano Francisco ya que ambos mantienen una amistad y comparten eventos y fiestas. Aunque los tortolitos querían mantener su romance a escondidas, la cuenta de Instagram Foyotecaravana publicó una fotografía en la que se los puede ver tomando algo y a puros mimos. Por el momento, Candelaria prefiere llamarse a silencio.